¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo está uno? Sí, yo creo que esto es el momento. ¿Qué vamos a dar? ¡Ay, como autoridad que estoy! Quiero que pasen todos los niños aquí a la Corteo y Enrique. ¡Baila, Juanito! ¡Baila, Juanito! ¡Baila! Mejor sigamos con las eliminanzas, porque creo que va a estar menos peligroso que bailar. ¿Cuál es el precio de corbata? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sin modo, ahora sí se la ganaron. No, a ver, ¿qué les dijo de un lanzón? ¡Un cagatote, no se deja así! ¡Qué larga! ¡Qué huevo! ¡Ven, compañerín, que para las eliminanzas! Ya quiero saber cómo va a terminar este duelo. Ahora, siguen empasados. ¿Verdad, niños? ¡Sigan empasados! Señor Beto Vito, así nunca llegaremos a ningún lado. ¿Qué le parece si mejor invitamos a uno de nuestros amigos a que nos previne esta divinanza? ¡Me parece bien! ¿Qué le parece para responder con el internet? Será el más rápido y mejor con el salón de mi intercambio. ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Te parece muy bien! A ver, busquen por allá. ¡También por allá! ¡Miren ahí atrás! ¡Aquí a la presencia! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ya tengo! ¡Ya lo tengo! Es una divinanza muy difícil. Así que siempre tiene la respuesta. Niños, ¡póntame atención para que ayude a los niños a ganar este vuelo de chist fluffy divinanzas. ¿Qué? les da, que es algo que existe, pero no es una cosa, es algo hermoso, y no pueden ver, algo que sientes, pero no pueden tocar, algo muy grande, pero que cabe dentro de mí. No, 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 no y la voz pero yo siempre escupé la respuesta pero no la quise decir como que ganara el niño no permítese no me refiero del vacero vamos es el solitero y ahora como yo soy la autoridad y invito a que pasen todos nuestros amiguitos con nosotros para desigárnoslo y ya tenemos otra cosa la autoridad para continuar con la dirección con la dirección con la dirección con la dirección Gracias.